Hola amigos de reality chismes y más, amigos resulta que Brenda contó un poco de lo que habló con Nacho Castano sobre sus problemas y es que menciona que se hizo un teléfono descompuesto tras ella contarle a los demás lo que decía el argentino sobre Julia Gama al aceptar ir a la suite con Rafa y es que Nacho dice que Rafa le reclamó porque Brenda habría dicho que lo llamó hijo de P, ante lo cual Brenda se está dando cuenta de que no puede confiar ya con nadie en la casa y es que ahora piensa que los demás le pusieron de su cosecha el chisme para que se marcara más su enemistad, es más ahora no le tiene confianza ni a Rafa y menos a Julia Gama. Por otro lado amigos nos vamos dando cuenta de que la casa está enojada con Laura Bozzo, es más Daniela menciona que la peruana se portó muy mal y la castigó ya que andaría insoportable y es que menciona a la venezolana que Rafa le metió en la cabeza ideas de tal manera que le hizo un comentario muy fuerte Osvaldo, es más New York menciona que Osvaldo es un caballero y que que la peruana le habrá dicho que él no es nadie y es que por lo que entendemos a Laura le habría molestado que se rirán de ella así que menciona que tras su actitud ya es momento de ponerle un alto. Ven para regañarte otra vez, o sea que yo te amo con locura y que siempre voy a cuidarte ¿verdad? Si no fuera por ustedes dos yo me viviré. Bueno siéntate. Osvaldo es un caballero, o sea Osvaldo es, ya no me dolió por mí solo, me dolió porque... ¿Qué tal amigos? No sabemos qué pasó porque la censura está fuerte pero al parecer Laura ya estaba decidida a irse es más, ya dijo que si le falta a Brenda o Daniela la estancia en la casa le sería más difícil. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.